¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para enseñarles cómo instalar un clon del widget del tiempo del Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus el Galaxy Note 5, etc. Lo primero que vamos a hacer será dirigirnos al Play Store de Google y descargarnos la aplicación gratuita XWidget es una aplicación en la que además de poder instalar este widget del Samsung Galaxy S6 tal y como ahora os paso a enseñar también vais a poder encontrar numerosos widgets de otros modelos de terminales como por ejemplo HTC y su HTC Sense y bueno, otros modelos también de widgets del reloj y tiempo de terminales Samsung más antiguos en esta ocasión os voy a enseñar a través de esta aplicación a descargar e instalar el widget del tiempo del Samsung Galaxy S6 que han compartido los amigos de XDA Developers bien, una vez tengamos esta aplicación instalada la vamos a abrir y simplemente la dejamos que cargue y la vamos a cerrar bien, vamos con el botón de atrás dos veces y la cerraremos ahora tendremos que dirigirnos con el explorador de archivos de nuestro Android en este caso es explorador de archivos que es el mejor explorador de archivos que existe para Android según mi opinión irnos al archivo que hemos descargado en formato RAR ya sea el español o el inglés que es este de aquí, el Galaxy S6 Widget simplemente lo mantenemos clicado y nos vamos a donde pone más y le decimos que nos lo extraiga tal y como veis pone extraer A si dejamos ruta actual por defecto y le damos a OK ahora nos aparecerá esa carpeta que si entramos vemos que tiene todos estos archivos bien, ahora sería cuestión de copiar esta carpeta clicando sobre la propia carpeta y decidiéndole copiar como veis los pasos que estoy haciendo ahora simplemente sería ir hacia atrás, hacia la raíz de la SD card en este caso o la memoria externa, dependiendo el terminal que tengamos este no tiene para memoria externa, para micro SD en este caso se instalan las aplicaciones en la memoria interna o sea en la SD card interna si tenéis un terminal que los tenéis configurados por defecto para que se os instale las aplicaciones en la SD externa tendréis que ir a buscar la ruta correspondiente bien, pues vamos a buscar la carpeta de X Widget vamos a ver si la encontramos por aquí vamos a subir un poquito vamos a subir un poquito más hasta que veamos la carpeta X Widget yo lo tengo aquí un poco liadito está como mal organizado aquí la tenemos, ¿no veis? la tenemos al principio X Widget, entramos dentro y veremos dos carpetas una que pone Widget y otra Cache por ahora tenemos que clicar en la carpeta Widget y ahí dentro decirle pegar clicando en ese botón simplemente con esto ya tenemos instalado el Widget del tiempo del Samsung Galaxy S6 en nuestro Android ahora simplemente podemos salir del explorador de archivos y nos vamos de nuevo a la aplicación X Widget clicamos en X Widget esperamos que se cargue y nos vamos aquí arriba donde pone local como veis todavía no se ha filtrado no ha actualizado entonces tendríamos que darle a este botoncito y decirle que refresh list o sea que refresque que actualice y como veis ya nos aparece el Widget del Samsung Galaxy S6 donde ponemos editarlo o eliminarlo ahora simplemente para aplicarlo a nuestra pantalla de inicio nos vamos a salir de la aplicación y en el lugar que queramos instalar el Widget vamos a ir a la opción de Widgets en este caso yo tengo Google No Launcher y vamos a buscar X Widget y seleccionar el Widget que más nos interese en este caso yo voy a utilizar un Widget de vamos a ver si lo cuento por aquí de 4x3 a ver que tal queda clicamos, mantenemos presionado lo ponemos en la pantalla que nos interesa y ahora simplemente seleccionamos el Widget del Samsung Galaxy S6 que como veis nos queda en esta espectacular manera dentro de las opciones del Widget pues lógicamente si queremos manipular algo simplemente tenemos que darle a editar Widget desde la propia aplicación y editar lo que a nosotros nos interesa atributos, objetos o lo que sea y como veis es la más de fácil instalar este Widget del tiempo del Samsung Galaxy S6 en nuestro Android en este caso lo he instalado en el LG G2 con Android Lollipop oficial y sin necesidad de tener un terminal roteado ni nada por el estilo bien, lo dicho espero que os guste el vídeo que os descarguéis el Widget y sobre todo si os gustan los vídeos que estamos subiendo sobre todo vídeos que intentamos ayudaros y a explicaros cómo hacer cosas en Android sobre todo hacer un buen me gusta para que la comunidad de Android S6 siga creciendo día tras día y por favor